Aquí hacemos la pregunta. La pared del sueño es una persona sana, normal, habitualmente sin ninguna otra enfermedad, que cuando se va a dormir o se va a despertar está despierto, totalmente paralizado, es decir, que se da cuenta de lo que está despierto, y no puede moverse, y le da una angustia muy importante y tiene una sensación de opresión en el pecho. Esto pasa en el 5 o 10% de la población, a mí me ha pasado 4 o 5 veces, es tan típico que en México se le llama se me ha subido el muerto, o en Jamaica se le llama la bruja ha subido sobre mí, y entonces esto es una situación angustiosa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué pasa? Porque habíamos dicho que en la fase REM se mezcla con la vigilia. Entonces el paciente o el sujeto con la pared del sueño está despierto en vigilia, pero el cuerpo está en la fase REM, y habíamos dicho que en la fase REM estás paralizado. Entonces tienes una mezcla de sueño REM y parálisis, y parálisis, o sea, parálisis de la fase REM y despierto de la vigilia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Realmente, es decir, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, y sabes que va a solucionarse y en unos segundos, aunque parezcan horas, si no es muy curioso, se puede solucionar. Lo más importante, buenos hábitos de sueño, sobre todo dormir 7 o 8 horas. Manera continuada. La persona que duerme 3 o 4 o 5 horas tiene mucha más predisposición a tener parálisis de sueño. Y si después es tan agobiante, tan agobiante, tan agobiante, pues hay medicación. Y de hecho, llevamos pacientes medicados porque tienen muchísimas y también pueden necesitar este tratamiento que suele ser efectivo. Gracias.